feliz cumpleaños un aniversario más de la fundación de cancún felicidades a todos los cancuneses que llegaron desde hace años a esta tierra privilegiada donde podemos aún gozar de las maravillas de su selva de sus playas hoy hoy precisamente cumple 50 años de la fundación de cancún y vámonos rápido con las noticias son las seis y van las seis del día hoy se celebra el 50 aniversario de cancún un destino de muchos matices de logros fracasos de avances y retrocesos medio siglo de historia que le parece bienvenidos que esté con nosotros le mando un cordial saludo como ven trabajando en casa hoy lunes inicio de semana riquísimo este fue un día muy agradable con mucho sol hay que tomar mucha agua también mucha agua de jamaica para hidratarnos porque con el calor y entras al aire al ventilador y siempre te irrita la garganta pero sólo eso no pasa a mayores y bueno hice la siguiente reseña cancún una ciudad llena de color de pasión de gente buena maravillosa y trabajadora pero también creció el lado oscuro el desorden el crecimiento desmedido de la mancha urbana la corrupción la ambición por lo por por lo que hoy está viviendo en nuestra ciudad está al borde del colapso aunado a la crisis mundial del cobi 19 hoy de manera diferente se vibra en esta tierra hermosa que nos ha dado tanto hoy precisamente con motivo de de este aniversario funcionarios del ayuntamiento de benito juárez donde vivimos cancún quintana rosa se conmemoró la fundación de este destino de manera virtual con miles de ciudadanos que están en sus hogares como medida sanitaria por la epidemia del coronavirus estaba programado que a las 12 de la noche perdón las 12 del día de este lunes se iban a cantar o se cantaron las mañanitas en algunas hogares y lo subieron a su a sus plataformas digitales pues de alguna manera agradecerle a cancún lo que nos ha dado y pues a sus 50 años en vez de recordarlo con grandes eventos actividades lo vamos a recordar de una manera diferente y también hoy también por cierto están convocando otras asociaciones a las 7 de la noche para que usted esté pendiente de la hora y desde su balcón desde la puerta de su ventana desde la calle donde esté a dar un aplauso aplauso masivo para cancún entonces esté pendiente suba sus videitos donde esté en el balcón de su casa con sus hijos un aplauso para cancún desde ahorita ya que llegué yo hace 28 años y bueno aquí hice mi vida y la verdad estoy feliz de haber elegido a cancún para para vivir y bueno continuando también con las actividades la autoridad municipal indicó que pese a la zozobra incertidumbre por esta contingencia de salud global cancún cumple 50 años de ser un sitio maravilloso y el destino turístico más importante de méxico y latinoamérica que ha llegado hasta ese punto floreciendo entre la selva gracias a las manos trabajadoras de mujeres y hombres desde todas las trincheras indudablemente que cancún se hizo así se creó así desde la ciudad de méxico pero bueno desafortunadamente el crecimiento desmedido el éxito que trajo cancún también conllevó este desorden en su desarrollo social en su infraestructura que prácticamente está rebasada está rebasada y no hay recursos pues para cumplir con toda la ciudadanía que aún vive en carencia de agua de luz pero bueno 50 años no se dice fácil no se dice fácil cumplir es una ciudad joven pero ya con muchos achaques de una ciudad muy muy antigua bueno también al cumplirse 50 años de cancún de su fundación hay también diferentes versiones sobre el crecimiento turístico y el desarrollo social de cancún definitivamente hay mucho que celebrar pese a las situaciones que se han presentado aunque tendrá que ser a distancia por la pandemia del coronavirus pues hoy por hoy cancún es el mejor destino turístico del país y latinoamérica afirmaron diferentes voces integrantes de asociaciones de pioneros y empresarios la presidenta de la asociación de pioneros de cancún guadalupe de rosario gonzález gómez consideró que tanto que si hay cosas que celebrar por los 50 años del municipio pero en estos momentos más difíciles y en estos momentos más difíciles es superar primero la emergencia sanitaria y la inseguridad ya que siempre se ha vivido aquí en cancún como una gran familia a su vez el presidente de la confederación patronal de la república mexicana adrián lópez sánchez dijo que pese a todo hay expectativas e ilusión porque se trata de una ciudad joven visión en la que coincidió también iván ferrat mancera presidente de la asociación de náuticos de quintana roo quien agregó que aún hay mucho por delante y mucho por hacer ese indiscutiblemente que si esperemos que hoy que van corriendo ya para la otra mitad del siglo pues bueno sea se pinte diferente después de esta crisis que esperemos pronto pase para que surja cancún dentro y como un poderoso destino turístico medios siglos de vida es motivo de celebración más allá de todos los retos y oportunidades que tenemos de todos los obstáculos y adversidades como el coronavirus aún así cancún es un destino exitoso una ciudad maravillosa para vivir le debemos mucho tenemos que mejorar la comentó el presidente de la asociación de agencias de viajes sergio gonzález rubiera y pues estas son las voces de todos los empresarios que de alguna manera han puesto su granote de arena su mano de obra para construir este destino turístico y bueno también ante esta situación hay campañas austeras para atraer turismo cuando termine la contingencia sanitaria el director del consejo de promoción turística de quintana roo darío flota o campo dio a conocer que se están preparando campañas pensadas para después de que se supere la emergencia sanitaria por por fuerza mayor las mismas estarán enfocadas a méxico y tres regiones del mundo afirmó que están preparando el plan estratégico de promoción que se irá utilizando según la situación de salud un primer vídeo que se logró que ya se hizo y se logró tener un alcance de más de 938 mil personas en las redes sociales del caribe mexicano tanto en inglés y en español entre facebook instagram twitter en méxico tanto en eeuu brasil españa y canadá dijo que trabajan en este aspecto digital para promocionar estas campañas pues no hay recursos para que sean en todos los medios al recordar que está por salir el segundo vídeo de contenido ya en la próxima semana y que se basará específicamente pues en los 50 años en el 50 aniversario de cancún muchos saludos a los que se están conectando aquí trabajando desde casa saluditos a mi amiga urania y está cristina también buenas tardes qué tal qué bueno que están con nosotros manteniéndose informado de las noticias del día y también este lunes se reinician las clases virtuales para no perder el ciclo escolar con la consigna de no perder el ciclo escolar y apoyar con todos los medios posibles para seguir la educación fuera de las auslas inicia este lunes las clases virtuales en quintana roo de acuerdo a las de acuerdo a la secretaria de educación anabel anna isabel vázquez jiménez luego de la disposición del gobierno federal de ampliar la cuarentena hasta el 30 de mayo indicó que todos los alumnos de nivel básico medio superior y superior retomaron sus estudios de esta forma o sea por medio digital se había comentado que en este día se van a iniciar a través de una plataforma digital y para algunos que no tuvieran acceso a este medio pues se iba a hacer a través de programas de radio y televisión del sistema quintanarroense y otros a través de guías o cuadernillos que se les iba a hacer entrega a los padres de familia para que de alguna manera pues los chicos los alumnos se mantuvieran estudiando aprendiendo en casa y no perder el ciclo escolar y que los maestros tuvieran en las herramientas de para aplicarles sus exámenes y ponerles su calificación de acuerdo a los conocimientos pues que hayan adquirido a través de la plataforma que evidentemente no es lo mismo que estar en las aulas pero bueno para no perder el ciclo escolar se está trabajando de esta manera y bueno entre las noticias bueno que de alguna manera con el aniversario de cancún más o menos se nos vivió el espíritu pero también siempre las noticias con motivo del coronavirus es que un elemento de la policía turística de cancún fallece al parecer por síntomas por síntomas del coronavirus se trata de un elemento de 44 años originario de chiapas quien de acuerdo alguna a la versión de su esposa empezó a sentirse mal por lo que fue a consulta a una clínica del instituto mexicano de seguro social en la región 76 aquí en cancún y que le hicieron la prueba del coronavirus y del dengue y salió en ese momento negativo por lo que le dieron algunos medicamentos y lo enviaron a su vivienda sin embargo más tarde la esposa en a través de redes sociales e igual el directo el secretario estatal de seguridad pública jesús alberto capella y barra confirmó la muerte del elemento y pidió esperar la confirmación oficial de la causa del deceso dijo a través de un mensaje de twitter lamento profundamente el fallecimiento de nuestro compañero policía abscrito a la sección turística da su nombre es flores trinidad de 44 años nuestra solidaridad y apoyo a su familia no podemos adelantar circunstancias del deceso esperamos la información de las autoridades de salud y terminando con nuestras seis noticias también la reprogramación de exámenes de admisión en la unicaribe la universidad del caribe anunció la reprogramación del examen de admisión de su proceso de ingreso 2020 debido a que las autoridades federales terminaron la ampliación de las medidas de distanciamiento social preventivas para evitar el contagio del coronavirus por tal motivo el examen de ceneval de conocimientos generales que originalmente estaba programado para el 29 de mayo se aplicará ahora el próximo 9 de julio mientras que los exámenes psicométricos que se deberían aplicar durante marzo y abril serán recalanda recalendarizados a partir del 6 de abril las fechas precisas serán informadas a los aspirantes vía correo electrónico así que manténgase informado de igual manera la unicaribe retomó este lunes 20 de abril sus actividades académicas a distancia misma que concluirán el 25 de mayo con el registro de calificaciones finales en la plataforma virtual de la institución mientras que la de forma física de acta se realizará el día 6 y 7 de julio de este año una vez pasada la emergencia esto según lo dio a conocer la rectora de esta casa de estudios ana priscila sosa ferreira y bueno y con esa información llegamos al final cómo la está pasando en su cuarentena en ese inicio de semana en este lunes agradable con un rico sol desde la mañana que salimos a hacer un recorrido por las calles con mi compañero sergio masté y ver cómo estaba la ciudad con motivo de este aniversario que tristemente pues se cancelaron todas sus actividades de festejos no hubo fiesta de oro no hubo nada solo pues unas mañanitas desde desde casa yo no las hice porque estaba trabajando pero hoy en la tarde a las 7 de la estaré pendiente igual que usted desde su balcón desde su puerta desde la calle de su patio brindar un minuto 23 cinco minutos de aplauso para cancún y felicitarlo por todo lo grandioso que ha sido y lo que nos ha dado lástima de esta situación que nos mantiene encerrados en nuestras casas sin poder realizar ninguna actividad pero bueno hay que seguir las instrucciones ya es obligatorio el cubrebocas y es que utilicen los los guantes todavía no pero también apliquen los para tener pues mayor precaución y evitar tocar cosas que no sabemos si puedan estar contaminadas o no qué tal vecina buenas y aquí estamos trabajando desde casa entonces pues bueno tomando el aire fresco y hasta aquí nos vemos muchísimas gracias amigos y amigas estamos en contacto muy buenas tardes pasenla bonito mucha paciencia confort mucha respiración para estar tranquilos y seguir soportando la cuarentena que todavía nos falta un poquito más nos vemos hasta nuestra próxima conexión les envío un fuerte abrazo y muchas vibras positivas hasta la próxima